Ay, guitarrita por favor no tenga que ver con ganas de desambroso empujado A su arpa para juntada, que de golpe relance y no se donde usted tiene fama Como yo que Dios soy tigre, echándose uñas trancadas Para el que le guste el joropo aquí está su camarada Criollito, criollito y criollo, criollo cual niema de iguana Vamos a chica este golpe, la garganta está entonada Y como no va a entonar, ya las tres de la mañana Hay un brinco y caiparao, escuchando a una guacaba El verano está muy duro, ya se secó la quebrada Pero antes de amanecer, cayó un chaparrazo de agua Los esteros se llenaron, revertió en la sabana Desde esa hora estoy cantando, preció pasaje y tonada Hay un motu especial, que me está quemando el alma Me preocupo y me tristeza, que es una mala jugada Sé que algunos jovencitos prefieren música rara Y todas las de Venezuela, que es la música sagrada La diarra para cuatro y maracas, nuestra música sagrada No digo que no se escuche a la música importada Pero que el lindo joropo siempre esté en primera plana Al viñito hay que enseñarle entre todas, cual comanda Joropo Noventa minutos llaneros Ruega, mana Hermano Allá la gente El rey del recaudo frito Y tú Martínez Con toda su gente Y que viva el joropo Dele como quiera que yo no me quedo Suata Iba y de la pagua Se volvieron a abrazar, primo ¡Fuera auto! ¡Fuera auto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video